Ten cuidado Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Yo y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, yo y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pikachu, 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 Pikachu Volando como pilloto, a mis enemigos los derroto Como Mew, por el aire yo floto, por el aire yo floto, ey Nadie me tumba el mug, en la batalla soy más que tú Son los reales dentro del crew, con más energía que Pikachu Dime lo que es lo que, tú eres de los míos, del equipo roque Te saques contra mí y no te toques, tú no tienes el nivel de mí Ten cuidado Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión Yo y a mí no importa cuántos son, cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, yo y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon No lo van a entender, este poder no viene de ayer Nací pa' ganar, no para perder, yo estoy a fuego lo Charmander Como Onyx fuerte a lo Roca, bro a mí nadie me toca Yo soy tranquilo pero no le niego batalla al que me provoca Campeón como Ash, a mi equipo no lo cambio por Cash Siempre número uno en los match, no me arreste mejor, ten cuidado Pokémon Pokémon, Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, yo y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon, que yo salí puesto pa' la misión, yo y a mí no importa cuántos son Cumplí con avisar, ten cuidado Pokémon Pokémon thinks we are Pokémon Pikachu, 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 Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu